En el EQ911 en Puerto Viejo se instalaron las mesas técnicas para tratar temas de investigación, agua y riego, financiamiento y medidas de compensación y protocolos nacionales. Para abordar un tema sustancial para nuestro gobierno liderado por el presidente Guillermo Lazo. Hace unos días atrás el presidente dispuso la creación de mesas técnicas lideradas por el COE nacional. Porque hoy hay una alerta, una amenaza en el país. Fusarium Raza 4 está muy cerca de nuestras fronteras con Perú y lo que queremos es prevenir la llegada al Ecuador. No hay Fusarium Raza 4 en el Ecuador, hay todo un equipo operativo liderado también por Agrocalidad que se encuentra fortaleciendo controles en fronteras. Pero aquí es sustancial también el apoyo de los bananeros, plataneros. Debemos empoderarnos del tema y por supuesto en finca tomar todas las precauciones y protocolos de bioseguridad que nosotros como Ministerio de Agricultura y Ganadería hemos también a través de capacitaciones entregado información para que puedan aplicarlos en sus propiedades. En fronteras nosotros contamos con el apoyo de prefecturas para tener arcos de desinfección que han sido una herramienta bastante poderosa para poder combatir la presencia de Fusarium Raza 4, medidas de prevención incluso en aeropuertos porque este hongo puede venir incluso en los zapatos. Es realmente un tema que nosotros, insisto, lo estamos abordando tal cual la pandemia COVID-19 porque así de gabe podría ser aquello para el país. Recordemos las bondades que genera el sector bananero en nuestro país, 3.600 millones de dólares en divisas y el empleo es también un número bastante significativo que nosotros debemos de precautelar. Nosotros hoy en base a la unidad, en base a un trabajo realmente técnico, hemos logrado concentrar en distintas provincias del país, esta vez en Manaví, a distintas autoridades. Hoy prefecturas también son parte muy activa de estas médicas de trabajo, asimismo todo el equipo del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, de Agrocalidad, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Trabajo, son varias carteras de Estado las que se involucran. Esto obviamente bajo la disposición que dio nuestro presidente de la República, Guillermo Lazo, hace unos días atrás, porque debemos como país, como Estado ecuatoriano, poder justamente combatir la presencia de este hongo en el Ecuador. Los compañeros de la Ministra de Agricultura y los compañeros prefectos de varias provincias donde se produce banano y plátano, en Manaví ustedes saben que es la principal fuerza agroexportadora del plátano. Y bueno, vamos a seguir articulando, ya hemos venido teniendo reuniones a nivel interprovincial y articulados con el Ministerio de Agricultura y esta es parte de la secuencia de esa articulación para fortalecer acciones interinstitucionales en beneficio de nuestros productores y de nuestra economía local. Ustedes saben que las provincias de la costa son eminentemente productores agrícolas y el banano y el plátano, esta cadena integrada de las musasias es de las principales fuentes de generación de divisas junto con el camarón.